Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bueno, actividades aquí en Cuchi Pancho, contame, ¿cómo estás? Bien, che, bien, 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 con un buen día Bueno, hoy mejoró luego de la lluvia, ¿no? Mira, parecía que no iba a dar para nada Y de repente empezó a enfrentar el viento Y bueno, nos vinimos corriendo Siempre estamos ahí esperando que el viento sople El viento norte y a Cuchi corrales ¿Depende de eso, Pancho? ¿El viento norte es fundamentalmente...? Solamente, sí, para el despegue Una vez que estamos en el aire Que venga de donde quiera el viento Ya estamos en aire Pero hasta que no tocamos aire Necesitamos el viento de frente para poder despegar Claro ¿Cómo se desarrolla estos primeros 15 días? Digo, en cuanto a la actividad turística, ¿no? También En cuanto a actividad turística, la verdad que más o menos Che, un poco flojo el tema Pero tuvimos muy buenos días de vuelo Por lo menos Entonces, viste, se equiparan las cosas A veces tenemos muy buenos días de vuelo Poca gente O a veces estamos con cantidad de gente Y nada de vuelo Porque las condiciones no colaboran ¿Y la gente que está, que se interesa, vuela? ¿O se cuida mucho de poder gastar, digamos? Está ahí, ahí El que viene muy decidido a volar No le importa lo que pueda costar o demás Este... Hay otros que andan preguntando Para ver de qué se trata Y esos por ahí la cuidan un poco más Porque no saben ni de precios Ni nada Y andan... Pancho, ¿cómo usted está organizado? A través de un... De una agrupación Que... Digamos, ¿cómo es el servicio? Para que la gente sepa Sí, bueno Nosotros somos un club El club Federado Y trabajamos todos juntos, sí Para mantener este lugar con mucha seguridad Somos todos pilotos de mucha experiencia Que menos años de vuelo tiene acá Son 17 años 16, 17 años Sí Así que, sí Trabajamos todos en función de mantener la seguridad Y el buen servicio a la gente también Cada uno son de la cumbre Y otro de la zona, ¿no? La mayoría estamos... Cada día nos fuimos acercando más a la cumbre, ¿no? Pero estamos creo que casi todos radicados acá Uno en La Falda Uno un poquito más allá en San Esteban Pero ahí, lo más lejos en La Falda Sí Esta vendría a ser la temporada alta por ustedes La mejor época O hay otras mejores... Sí Épocas en condiciones, digamos Sí, sí Bueno, enero En condiciones de cantidad de gente Seguramente Andan ahí También Semana Santa Semana Santa es muy fuerte ¿Y en condiciones de vuelo, meteorológicas? El invierno quizás se vuela un poquito más Ah, pero... Sí Más tiempo en el aire No, no, no Si no más... Ah, más Tenemos más días de vuelo Claro, pero... Quizás De todas maneras, el verano se vuela muy bien también Claro El otoño, fantástico Primavera quizás es la época que menos se vuela ¿Hay un monto fijo para uno volar en mi plaza? ¿Un precio fijo? ¿Un precio fijo? Sí, sí, sí ¿Cuánto sale? Bueno, en el momento está 850 Para un vuelo con un video Hacemos un video HD Con una camarita GoPro Ah, que van incorporada, sí Y si no, 700 pesos sin el video Está bueno ¿Eso previamente lo tienen que contratar? ¿O también acá siempre están disponibles? Sí, siempre están disponibles Simplemente antes de despegar Nos dicen que quieren hacer el video Salimos al aire y lo hacemos Bien ¿Están en contacto también con los chicos del Aero Club? ¿Siempre trabajan a 5 puntos? Sí, trabajamos todos juntos Estamos siempre conectados con la radio Nos pasa la parte del viento Siempre estamos en contacto Justamente para mantener el servicio y la seguridad ¿Han hecho ningún problema hasta el momento? ¿Alguno por ahí son deportes de lindo Pero también de riesgo, ¿no? Sí ¿Hubo por ahí alguna caída o algo? Mirá, principalmente hay gente que por ahí Puede tener algún problema que otro Que son los que se inician en esto Claro Porque todavía no tienen la habilidad y demás La verdad que con nosotros venimos Hace muchos años a un nivel impecable Sin un rasguño de nadie La actividad es libre Cualquiera que sepa La actividad puede venir y tirarse O depende de ustedes también Mirá, va a tener que venir Y reportarse con nosotros Explicarnos qué nivel de vuelo tiene Si tiene licencia o no Si no tiene licencia Le vamos a pedir que Que esté acompañado de un instructor Si es que viene con un instructor Y si no, estamos nosotros para asistirlo Pancho, gracias por toda la información No, por favor Suerte Cuando quieran Saludos ¿Por qué no hay laburo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? ¿Ya me voy a pegar? ¿Ya me voy a pegar?